Y tardes, noches, días, aquí te dejo con 15 tips en 123 segundos. Mientras te cures, farmea. Las escopetas son un asco, cuando estén con ellas, mátalos a pico. Dispárales aunque vayan en el aire. Y no te quedes quieto. Cuando no tengas arma, usa la torreta. Recuerda recoger todos los 4-waves para mejorar tus estilos. Donde hay un drop, siempre hay alguien distraído. No vayas tan a saco. No te confíes al final. Cuando pasas por un tubo de aire con tu boloncho, nunca tendrás daño por caída. Consejo rata, roba kills. Evita el sandwich, construyendo como loco. Con el nuevo meta de fusil y subfusil, entrarás muy fácilmente a las estructuras. Cuando es el principio de la partida, para caer más rápido, cae directamente a estos tubos de aire. Tapa las granadas con construcción. Siempre que vayas a dispararle a alguien, cúbrete por detrás. Tardes, noches, días. Estos fueron 15 tips en 123 segundos. Y este tiempo lo conocen. Adiós.